Yo no estoy en un escenario de ubicación política, el fiscal general no está ni en un lado ni en el otro. Esa era mi última pregunta. El fiscal general está por encima de todo eso. Yo sé que cada lectura y cada acción mía y cada decisión que vaya a tomar el fiscal va a tener una lectura política, pero yo no tengo ningún interés en caer en eso y por eso le respondí a esta última pregunta con esa claridad. Yo no tengo ni una posición de derecha ni de izquierda en el marco de la fiscalía. Esa afirmación fiscal es la última pregunta. ¿Le conviene al país en materia de credibilidad tener un fiscal general que es el mejor amigo del presidente? Pues no hay ningún tipo de inhabilidad a ser amigo o enemigo de alguien. ¿O su eficacia? Pues mire, yo simplemente, él tiene unas competencias constitucionales, yo tengo otras. Y en ese orden de ideas yo no fui elegido por Iván Duque. Yo fui elegido por la Corte Suprema de Justicia. Pues lo recomiendo al presidente, como es obvio, como han hecho los otros, que ternan personas cercanas. Es que lo recomiendo, es que el requisito para ternar no puede ser ser enemigo del presidente o ser miembro de un partido opositor al presidente. El presidente terna a las personas que él considera. Y le digo una cosa, yo no estoy aquí por ser amigo de nadie. Yo soy una persona que probablemente tengo la mayor formación de personas de mi edad en este país. Yo soy doctor, yo tengo dos maestrías, yo tengo una profesión, yo soy historiador, yo he escrito 10 libros, yo he sido profesor en más de 10 universidades en el mundo, 20 años de experiencia, he sido alumnista, escritor, etc. He hecho todo lo que puede hacer una persona, además con becas y con todo tipo de una lucha que he tenido durante toda mi vida. Entonces yo no estoy aquí por ser un privilegiado, yo estoy aquí por ser un luchador. Mi nombre es Luz Adriana Camargo, tengo 59 años, soy bogotana, soy de profesión abogada, estudié en la Universidad de La Sabana, tengo una especialización en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre. Mi vida laboral la empecé en los juzgados de Paloquemao siendo sustanciadora y luego trabajé en instrucción criminal de donde fui incorporada a la Fiscalía General de la Nación. Esta tal vez fue mi primera experiencia más retadora. Yo he tenido que estar en diferentes etapas de mi vida profesional pensando en los cómos, en cómo hacer la labor. Y esto a mí me ha dado una visión un poco más gerencial. También en esto me ayudó el haber sido directora administrativa de la Fiscalía en la seccional Bogotá, que fue el primer cargo que desempeñé en esta entidad. Luego fui fiscal desde seccional, fui fiscal antitribunal, fui fiscal auxiliar ante la Corte y fiscal delegada ante la Corte. Este recorrido me permite a mí conocer los diferentes roles que hay en la institución. También me ha permitido saber que no todo parte del área de fiscalías, que hay una parte muy importante que tiene que ver con el apoyo en la investigación criminal que desarrolla el CTI y que hay un componente misional que es el del área administrativa, sin el cual esta entidad tampoco podría funcionar. Me desempeñé por nueve años como magistrada auxiliar, pero tuve la gran ventaja de poderme mover en todos sus roles en la sala de casación penal. Haberme desempeñado como magistrada auxiliar de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia me brindó una gran oportunidad para mi formación profesional. Yo venía de la Fiscalía, venía de manejar investigaciones de única instancia de aforados constitucionales y en la Corte pude trabajar desde esas mismas investigaciones la parte de juzgamiento y el recurso extraordinario de casación y la acción de revisión. Esas herramientas que aprendí en la Corte me permiten entender perfectamente cuál es el rol, desde cómo se hace y qué se hace. Y eso es lo que quisiera aportar.